El Domingo de Ramos El Domingo de Ramos Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Por mis hermanos y compañeros Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Miembros de la iglesia Miembros de la iglesia Miembros de la iglesia Siéntense aquí Mientras voy Daba testimonio contra él diciendo Nosotros Que hemos oído decir Yo destruiré Un edificado por hombre Y en tres días Construiré otro no edificado por hombre Pero en esto Concordaba el testimonio El sucesor donde se puso en pie En el medio e interrogó a Jesús No tiene nada que responder No tiene nada que responder